Miré una nueva investigación de a dónde van los desaparecidos, pues Efraín Tuzuc, periodista en Quinto Elemento Lab, destacó que para el cierre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, debo decirte que también, debo decir también que esta investigación, pues, se hace por los periodistas, déjeme decirle por acá, Efraín Tuzuc y Mayela Sánchez, hay que darle también el crédito a Mayela Sánchez, y, bueno, nos revelan en esta investigación que el cierre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador lo hace con más de 72.100 cuerpos sin identificar con una crisis tremenda, una crisis forense tremenda en nuestro país. Bueno, en esta investigación señala que, bueno, estos cuerpos se encuentran en distintas partes, desde, pues, las morgues de las fiscalías, en funerarias, donde no hay servicio médico forense, pero también en las fosas comunes de municipios, cuerpos que están sin identificar el tema de las desapariciones, actualmente, bueno, acumula más de 115.000 víctimas en nuestro país. ¿Qué representa esto? ¿Cuáles son los retos para esta nueva administración que arranca hoy? Y también, bueno, como pinta sonora en este tema, saludo con gusto a Efraín Tuzuc, a quien estimo muchísimo, a quien tengo el gusto de conocer, a quien admiro, y a quien agradezco que nos reciba esta llamada el día de hoy. Efraín, buenos días. ¿Qué tal, Karina? Buenos días a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Platícanos, esta investigación, pues, se daba a conocer hace ya algunos días, pero retomamos el tema, justamente hoy, porque es importante no dejar de lado el tema de esta crisis forense que vivimos en México, Efraín, y yo creo que es un tema muy pendiente que dejó Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, yo creo que en general, como bien dices, la crisis forense es una deuda que hereda la presidenta hoy ya en cargo, Claudia Sheinbaum, justo con también la crisis paralela de desapariciones. Me mencionabas justo la revelación que Mayela Sánchez y yo hacemos en Quinto Elemento Lab y a dónde van los desaparecidos de 72.172 cuerpos sin identificar entre 2006 y 2023. Pues a eso, digamos, le sumamos esta crisis de las víctimas de desapariciones, que son más de 115.000 al día de hoy. Creo que justamente el reto de esta nueva administración, pues, será ver cómo generar una política pública para la búsqueda de las personas desaparecidas y, por supuesto, para la identificación de esos cuerpos que han llegado como desconocidos a los servicios médicos forenses de todo el país, que hay que recordar que están, digamos, adscritos en su mayoría a las fiscalías estatales y, pues, generar este empuje para que desde la autoridad local, desde las fiscalías estatales, pues, también generen estos procesos de identificación pendientes. Sí, se va Andrés Manuel y, bueno, fue un estire y afloje, pero más estire entre periodistas, entre investigaciones, familias de desaparecidos, bueno, está también, ya veíamos todo lo que representó el tema de Ayotzinapa, en fin, Efraín, fue algo doloroso todo lo que fue, pues, la Comisión Nacional de Búsqueda, los nombramientos, violaciones, revictimización, muchos temas, pero sobre todo hablamos y este, estos los principales hallazgos de esta investigación es también el incremento, veía entre ellos, también el Estado de Sonora, en el número de personas sin identificar en los últimos años. Así es, creo que, justamente, hay que recordar al inicio del sexenio, el presidente López Obrador, como no había pasado con los presidentes anteriores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, reconoció que era una de las peores herencias que recibía su gobierno entrante, que ahora también le deja al siguiente gobierno, el tema de las desapariciones, en voz suya y en voz del subsecretario de Derechos Humanos que inició, el licenciado Alejandro Encinas, ahora también será funcionario de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues él reconoció que existía una emergencia forense, muchas familias lo vieron con esperanza, este reconocimiento, a la par de la creación de la comisión para el caso Ayotzinapa, se empezaron a destinar recursos, subsidios federales para mejorar la infraestructura, equipo y condiciones en general de las comisiones estatales de búsqueda, desde la federación se les dio dinero, está la doctora Carla Quintana al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda que también había mucho ímpetu y ella tenía un respaldo de varios colectivos en el país, entonces digamos que se empezó bien, ¿no? Donde vemos que empezó también como a deteriorarse esta relación con sobre todo con las madres buscadoras, tiene que ver, recordarás Karina, lo hemos platicado seguramente con el tema del censo de personas desaparecidas que el presidente López Obrador, ahora expresidente, dijo desde junio de 2023, y esto ocasionó la salida de la comisionada de búsqueda, Carla Quintana, un par de meses después designan a Teresa Guadalupe Reyes Saúl, que es una mujer cercana a Morena, ha sido militante de Morena, y anteriormente a ese puesto estuvo en el Instituto Nacional de Educación para Adultos, entonces fue muy criticado que llegara a encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda una persona que no tenía conocimiento al respecto en la materia. Y bueno, así se fueron desinflando algunos esfuerzos interesantes del inicio del sexenio, como la creación de un mecanismo extraordinario de identificación forense, que lo que me han dicho mis fuentes es que su último día fue este 30 de septiembre, digamos como que de facto ya no opera este mecanismo extraordinario, y también el Centro Nacional de Identificación Humana, que era una institución adscrita a la Comisión Nacional, y que también ha perdido como la mitad de su personal, e incluso el edificio que tenían en Xochitlpec, Morelos. Entonces digamos que ese es el contexto en el que Mayela y yo pues hacemos también este balance en términos de la magnitud de la crisis forense. Estaba yo checando unos datos que tenemos por acá. Recordarás, Karina, en 2021 el movimiento por nuestros desaparecidos de México, que es este gran grupo que aglomera a distintos colectivos del país, más de 80, y en un informe publicaron en 2021 que en Sonora, por ejemplo, había 1.205 cuerpos sin identificar. Ahora los datos que nosotros recibimos, Mayela y yo, indican que esa cifra ascendió a 3.386, que es casi el triple, ¿no? Entonces vemos que a nivel local, pues estos problemas continúan, y que no ha habido las capacidades suficientes para la identificación de personas fallecidas en calidad de desconocido. Sí, es importante señalar que esta investigación abarca, pues, Efraín, entre el 2006 y 2023. O sea, son cadáveres que ingresaron a los servicios médicos forenses. Yo decía, por ejemplo, acá en Sonora, Efraín, solamente también tenemos servicios médicos forenses en Hermosillo, Bueno, Obregón, y pues los demás se usan también funerarias. Bueno, creo que también en Nogales está uno, los demás municipios, pues, hacen uso de funerarias, hacen o trasladan los cuerpos para acá, pero también, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esas personas que no están identificadas? Pues, muchos sí están al interior ahí de los emefos, los cuerpos, pero muchos otros, que es aquí lo más terrible, es que se van sin identificar a las fosas comunes, y no conforme con eso, pues, luego no saben ni dónde ponen los cuerpos. E inclusive, Efraín, hay historias que hemos compartido por acá que tienen nombre y apellido, y aún así, sin avisar a los familiares que los están buscando en cualquier rincón de Sonora o del país, otros familiares, están identificados y se encuentran, en los peor de los casos, ¿verdad? En estos, salen de un hoyo para meterlos a otro, lamentablemente, que son estas fosas comunes, y de donde es bien difícil exhumar los cuerpos, y sobre todo, saber, para encontrar un cuerpo, nos ha tocado historias, Efraín, donde han tenido que buscar en varias fosas, porque no encuentran, no hay, no se han digitalizado los procesos de información, no existe una documentación clara, si no está el panteonero murió, o sea, pasan terribles situaciones, de verdad, violaciones a los derechos humanos, pero nos llama mucho la atención los datos que nos das de Sonora. ¿Qué hay que hacer, Efraín? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es, después de ver todo este mapeo que nos hacen, qué sugieren, qué hay que hacer en este tema por parte de la nueva administración? Claro, yo he estado hablando con algunas personas especialistas, forenses, que fíjate que suelen hablar poco con periodistas, y están ahí como más o menos invisibilizados, pero son una parte medular de la solución de este problema. Y quisiera comentar dos cosas, ¿no? La primera es que coinciden, por ejemplo, José Pablo Baraybar, que es un coordinador del área forense del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica, y él dice, necesitamos una política pública nacional que esté enfocada a nivel regional, porque, pues, obviamente los problemas que enfrenta Campeche, que es el estado con menos cuerpos sin identificar, son distintos a los de Baja California, que tiene el máximo de 13.940 cuerpos pendientes, ¿no? Entonces, estas políticas, pues, tienen que ser justo enfocadas al nivel regional. Y también, digamos, hay un diagnóstico que hizo la Fiscalía General de la República en 2019 y luego lo actualizó en 2023, si no me equivoco. Sin embargo, ese diagnóstico no tiene como la filigrana, ¿no? O sea, no sabemos cuántos peritos faltan en el Servicio Médico Forense allá de Hermosillo, por ejemplo, ¿no? No tiene ese nivel de detalle que sería importante para poder decir, bueno, este estado, por ejemplo, requiere dotación de equipos que, no sé, las huellas dactilares porque han preservado bien los cuerpos, por decir alguna cosa, ¿no? O sea, ese tipo de diagnósticos más puntuales no existe y tendría que existir. Y la otra, que no viene en ese reportaje, que es una entrevista que yo hice a una perita, espero próximamente la publiquemos, ella me decía, es que en la toma de decisiones de temas relacionados con la crisis forense, tenemos que estar los especialistas. Y el problema es que se han ido tomando decisiones políticas de personas que no son forenses y que no entienden, digamos, la dimensión de este problema. Una de las cosas también que José Pablo Baraybar me comentaba era, pues, tenemos que hablar de que el proceso de identificación es complejo y que no es algo que podamos decir, ah, en dos años se va a resolver, en cinco años, o cada año vamos a identificar cinco mil, porque sabemos que, desgraciadamente, la violencia en nuestro país, uno, no para, y dos, es muy sofisticada, pues, hay cuerpos que, desgraciadamente, fueron pasados por, pues, fueron reducidos a ceniza, o fueron, ok, estos que diluyeron en ácido, o sea, los retos de identificación en nuestro país son muy complejos, Karina. Sí, muy complejos. Y bueno, se estima estos 72 mil 100 cuerpos que ustedes confirman, es a través de información de las fiscalías, con datos oficiales, es la cifra oficial, de alguna manera, Efraín. Exactamente, hicimos peticiones a todas las instituciones forenses, la única que no respondió fue la institución forense, el Servicio Médico Forense, la Fiscalía General de Morelos, esos datos nos faltan, estamos en un proceso con el órgano Garante de Transparencia de Morelos, y esperamos, pues, poder contar con ellos porque son importantes. Sí. Y también mencionar algo, debería existir un registro nacional de personas fallecidas, no identificadas y no reclamadas, que debería, es parte, digamos, de un Banco Nacional de Datos Forense a cargo de la Fiscalía General de la República, este registro y este banco todavía no operan bien. Sabemos que hay 490 registros de cuerpos, imagínate, Karina, 490 de los 72 mil. Entonces, claramente, esta herramienta que agilizaría muchísimas identificaciones, pues, todavía nos la sigue debiendo la Fiscalía. Sí. Y por acá también tenemos, por acá también tenemos anomalías, rezagos, porque debo decirte que, bueno, supuestamente el Centro Estatal de Identificación Genética acá en el Estado, que es un laboratorio que contará, pues, con todo lo que es lo más avanzado en identificación de cuerpos, ha habido retrasos, ha habido, bueno, está muy sesgada ahí la información en cuanto a su operación, tiene el 2020, pues, ya con recursos y todo este proyecto que creo que se ha retrasado bastante. Pero ya para cerrar, Efraín, quisiera destacar los datos que manejan también acá en el rezago, porque con Felipe Calderón ustedes hablan de un 14%, que representan 10 mil 185, pero para Andrés Manuel López Obrador se elevó a 48%, o sea, en promedio cada año las instituciones forenses dejan sin identificar cerca de 3 mil 799 cuerpos, esto es una cantidad impresionante, 3 mil 799 cuerpos por año. Así es, y claramente desde el inicio del sexenio del presidente López Obrador que ya finalizó el día de ayer, pues, se han acumulado y disculpa, que hablemos en esos términos, sabemos que detrás de cada cifra pues hay obviamente una persona que debe recuperar su identidad y una familia que le busca. Y bueno, en este sexenio que está terminando, pues el 48% que son 34 mil 699 cuerpos entraron a las morgues como no identificadas y a 2023 que fue nuestra fecha de corte en diciembre de 2023 seguían sin ser identificadas. También quisiera justo como destacar lo que mencionas, ¿no? Hablamos de estos 10 mil 185 cuerpos que ingresaron como desconocidos en el sexenio de Felipe Calderón, o sea, que estos llevan entre 10 y 15 años en que las autoridades forenses no han logrado darles, devolverles su identidad. Un poco lo que hemos estado viendo es que pues llegan los cuerpos sin identificar, les hacen los estudios en el mejor de los casos que les tienen que hacer y pues los envían a donde haya cupo, ¿no? En la mayoría de los casos el cupo ya está saturado en los refrigeradores de los servicios médicos forenses y pues justo como mencionaba se mandan a la fosa común o incluso se donan a universidades para estudiantes de medicina para que hagan prácticas, etcétera. y hay bastantes bastantes historias relacionadas con lo que tú bien mencionabas, ¿no? Con pérdida de cuerpos, con que aquí en esta fosa común debería estar cuatro cuerpos y resulta que hay seis, ¿no? O donde debería haber seis hay cuatro. Entonces, hay una, todavía una, digamos, una cantidad de problemas relacionados a la crisis forense que no tienen que ver ni siquiera con la identificación sino con saber en dónde están esos cuerpos, en qué condiciones están, cuando se logra identificar a uno y se exume de la fosa común que se hace con todos los demás, la infraestructura que justamente tú estás comentando allá en Sonora y no es el único caso donde no se han terminado de construir o no están operando bien o ya tienen escándalos de corrupción. Entonces, esto es un problema de varios frentes que desgraciadamente no se ha atendido de la mejor manera. Sí, terrible. Y lo más preocupante también, bueno, además de toda esta ola de violencia que sigue el tema de las desapariciones estamos viendo pues tú ya sabrás el tema en Sinaloa estas desapariciones la cifra oficial pero la cifra negra se habla de muchas más personas aquí en Sonora sigue lamentablemente el tema de desapariciones el incremento si bien la mayoría de las personas que ustedes hablan son varones que es lo que entiendo la mayoría son víctimas lamentablemente Efraín acá en Sonora la tendencia es que cada más se encuentran pues casos de mujeres desaparecidas o restos o cuerpos de mujeres y hasta niñas pues y esto es un tema también del que hay que hablar porque ha ido este tema en este sentido y hablando de también la incineración de los cuerpos porque aún con el tema de desaparición y el hallazgo están encontrándose muchos crematorios en donde prácticamente los restos o cuerpos se convierten a cenizas y aquí es bien difícil la identificación y por supuesto pues regresar el resto de los cuerpos a las familias es mucho más así que pues es otra tarea titánica u otro reto también esto porque parece de acuerdo a los datos de los colectivos que esto va en incremento esta modalidad Efraín sin duda justo hace un momento checaba yo el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas en el caso de Sonora y me sorprendió mucho que tienen como digamos un incremento desde 2016 que alcanza su máximo en 2020 un poco más de 600 desapariciones en ese año y luego una reducción pero ahora 2020 justo se ve como el pic está avanzando y es probable que este año se quede muy cerca si no es que tengan un número de desapariciones mayor que su récord de 2020 esto de que nos habla hay que mencionarlo con mucha claridad de que la violencia no para de que las autoridades encargadas de garantizar la seguridad no lo están haciendo de estos conflictos entre grupos del crimen organizado que a veces es bien difícil distinguir entre quién es parte del Estado y quién ya es parte del grupo del crimen organizado entonces de repente después de varios años de cubrir la crisis forense la verdad es que uno sí se queda pensando ¿no? o sea puede haber la infraestructura que sea pueden construir decenas de centros de resguardo para estas víctimas anónimas pueden contratar la cantidad que quieran de peritos pero si la violencia no para en este país pues las cifras de desapariciones y de cuerpos identificar pues tampoco van a van a reducirse y no vamos a pues como a lograr tener procesos de identificación y de búsqueda eficientes coincido contigo y esto yo creo que sería un cuento de nunca acabar Efraín para quienes vamos a compartir la liga de este reportaje a través de nuestro estado de whatsapp las personas que quieran leerlo les invito de verdad vienen datos muy interesantes ¿dónde lo podemos encontrar? si nos puedes compartir y tus redes sociales para las personas que quieran estar en contacto contigo Efraín claro yo trabajo en un lugar que se llama Quinto Elemento Lab nuestro sitio web es Quinto E Lab de Elemento Lab de Laboratorio punto ORG y también a dónde van los desaparecidos todo punto punto ORG nos encuentran en redes sociales de esa manera o como desaparecer en MX y a mí me encuentran como Efra guión bajo TZUC que es mi apellido y pues ahí estamos en a dónde van los desaparecidos pues hacemos una cobertura especializada en el tema somos reporteros reporteras de varias partes del país y pues justo también ahí tenemos una red donde tú misma estás Karina también ahí aportando desde Sonora también para que sigan y conozcan el trabajo de otros colegas en el país por supuesto en Sonora y que puedan seguir el trabajo donde van los desaparecidos distintos elementos muy bien te mando un fuerte abrazo y gracias por darnos tu tiempo y compartirnos este trabajo que hicieron pues en equipo tú Efraín y Mayela muchísimas gracias un abrazo grande gracias Karina por el espacio como siempre te mando un abrazo igualmente un abrazo un abrazo Gracias.